Renata Alvarez Revisorio 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 En mi experiencia personal siendo un niño chiquitito de no sé, 4 o 5 años cuando papá ya empezaba a tirar esa pelota de fútbol frente a nosotros, ya empezamos a correr, mi hermano, yo, Celso, González Ferreira, el que juega en Capiatá, Iván González Ferreira, el que juega en Guaraní, a mí que me tocó jugar también en Guaraní, en varios clubes, en Italia, en la selección. Era nuestro anhelo, nuestro sueño, desde muy pequeños, el de poder convertirnos futbolistas profesionales. Y fue así como papá nos transmitió ese amor hacia el deporte, que para nosotros era algo inalcanzable, algo que seguramente la mayoría de los hombres acá habrán sentido lo mismo también en algún momento, llegar a ser una estrella del deporte, una estrella del fútbol, representar a nuestro país, jugar un mundial, ir a Europa, viajar por el mundo, tantas cosas. Bueno, todos esos sueños yo los tenía desde muy pequeño. Papá me enseñó ese amor por este deporte tan lindo que es el fútbol y bueno, gracias a Dios, como él decía, él es un futbolista frustrado, mi papá, se llama Celso también, igual que mi hermano Mayura, y él decía a veces arrodillado, llorando, le decía a Dios orando en oración, por lo menos uno, Señor, me diste cuatro hijos, cuatro hijos varones, por lo menos uno que me salga futbolista, decía papá. Y bueno, parece que Dios fue muy bueno con él y le regaló cuatro hijos futbolistas. Los cuatro jugamos y jugamos al fútbol, bueno, tres siguen jugando todavía, yo que lastimosamente por cosas de la vida, ya no estoy dentro de las canchas, pero sí trabajando muy de cerca, porque de una forma u otra Dios siempre es bueno, Dios siempre nos da la oportunidad de luchar por nuestros sueños y de ir alcanzando objetivos importantes en la vida. Bueno, así fue como me fui entregando todo a este deporte maravilloso que es el fútbol. Fui practicando todos los días, practicaba con mis hermanos, estudiábamos y practicábamos. Hasta que ya de grande, tenía 18 años más o menos, me tocó la oportunidad de debutar en la primera división en el club guaraní. Y en ese momento yo entrenaba tanto de mañana como entrenaba por la tarde y el único horario libre disponible que me quedaba para estudiar era por la noche. Entonces terminaba el entrenamiento a la tardecita, a veces todo sucio, sin cambiarme, uniforme, pantalón, camisa, saltaba a la muralla del club, porque el club guaraní está pegado al Colegio Nacional Fernando de la Mora, que es donde terminé mis últimos dos años de estudio, el quinto y sexto curso en aquella época, hoy segundo y tercer año. Y bueno, fue así como terminé el bachillerato, entre entrenamiento de fútbol y el estudio. Pero gracias a Dios tuve ese apoyo por parte de mis padres de inculcarme en hacer lo que a mí más me gusta. Y lo que más me gustaba y lo que más me gusta hasta hoy en día es jugar al fútbol. Es lo que me apasiona, es lo que me hace feliz. Hoy me acompaña mi novia Paulina, que cuando empezamos a conocernos yo le decía, amor, me puedes quitar todo o puedo dejar todo por estar contigo, pero solamente te pido que me dejes jugar al fútbol. Y ella me acompaña a los partidos, a la cancha, a veces cuando jugamos el famoso partido sodo con los muchachos. Y también ella me dice, es increíble cómo te divertís cuando jugabas al fútbol. Y sí, es lo que me hace feliz. Es lo que me apasiona, es lo que me llena de satisfacción, de alegría. Y pienso en eso a veces. Hoy que me toca vivir otra realidad. Teniendo una novia joven de apenas 21 años, veo como tantos jóvenes se empeñan, se sacrifican, se esfuerzan de repente por hacer algo que no les hace felices. Y yo digo, ¿cuántas veces tomamos decisiones en nuestras vidas y dejamos de lado nuestra propia felicidad por hacer lo que a los demás les hace felices? O a veces porque mamá y papá presionan, no, tenés que estudiar tal cosa, vos tenés que hacer tal cosa. Dejamos nuestros sueños de lado, nuestros anhelos, lo que queremos de nuestro corazón, o lo que nos hace simplemente felices, por hacerles felices a los demás. Y yo creo que de esa forma lo único que estamos haciendo en esta vida y en este mundo es hacer esta vida y este mundo mucho más complicado de lo que ya es, ¿verdad? Sin embargo, cuando seguimos ese sueño, seguimos ese anhelo que tenemos en nuestro corazón, cuando hacemos eso que nos hace realmente felices, primeramente nosotros mismos somos felices, pero también automáticamente le hacemos felices a las demás personas, a las personas que están a nuestro alrededor. Porque estamos haciendo lo que nos gusta. Entonces, este momento que me dieron, este espacio que me dieron, yo quiero aprovechar con ustedes para que les diera un poquito de reflexión. Así como dice debajo de mi nombre en el programa que tienen el valor que le damos a nuestra vida. ¿Qué valor le damos a nuestras vidas? Yo luché por ese sueño de ser futbolista. A los 18 años empecé siendo futbolista. A los 19 años ya estaba en Italia. Ya había jugado por mi selección, jugamos un sudamericano, jugamos un mundial, logramos el cuarto puesto en el mundial en Argentina, en la sub-20. Esa actuación en esa sub-20 me valió la convocatoria a la selección de mayores con 19 años, jugando la Copa América en Colombia, luego la Copa América en Perú. Me tocó también jugar en las Olimpiadas, en Atenas en el 2004, logrando la única medalla de plata histórica en toda la historia del deporte paraguayo. Todas esas cosas yo creo que uno logra alcanzar cuando realmente hace lo que le hace feliz, lo que le apasiona, lo que le gusta. Y Dios me regaló todas esas cosas en mis cortos años de vida, en mi corta carrera, como es la de ser futbolista, porque es una carrera corta, es una carrera que tiene que ser bien aprovechada. Y cuando yo estaba a punto de alcanzar esos sueños más grandes, esos anhelos que estaban en lo más profundo de mi corazón, que así como al iniciar la charla les decía, cuando tenía 4 o 5 años yo soñaba con jugar en Europa, con jugar en un equipo grande, con jugar un mundial, todas esas cosas yo las estaba por alcanzar. Hasta que un 22 de diciembre del año 2005, teniendo 24 años, siendo goleador del fútbol italiano, siendo uno de los futbolistas más jóvenes y más prometedores del fútbol europeo, ese 22 de diciembre del 2005, yendo por la autopista de Italia, tengo un golpe de sueño, me quedo dormido al volante y choco en contra de dos camiones. La historia cambia completamente. Estaba a escasos 6 días de firmar un contrato con nada más y nada menos que la Roma de Italia. Iba a ser compañero de Totti, de Walter Samuel, de mi ídolo futbolístico, Gabriel Omar Batistuta. Iba a compartir vestuario con esos monstruos del fútbol. Ese iba a ser mi siguiente paso dentro del fútbol profesional. El técnico de la selección, Aníbal Elmaño Ruiz, en ese momento, quien fue mi técnico en Guaraní, el técnico que me hizo debutar en primera división, ya me había llamado en ese diciembre, unos días antes de mi accidente, diciéndome, Julio, prepárate porque vos te vas al mundial conmigo, en Alemania en el 2006. Y bueno, como a veces la vida nos prepara un camino distinto, un camino diferente, a veces tenemos tantos propósitos en la vida, tantas cosas que pensamos y queremos para nosotros, pero a veces la vida golpea y cuando golpea, a veces golpea muy fuerte. Entonces yo, a partir de ese momento, es como que empecé a reflexionar, a recapacitar y a decir, ¿será que le estoy dando el valor a mi vida que realmente se merece? Porque sí, yo alcancé el fútbol profesional, yo viajé a Europa, jugué en la selección, gané mucho dinero, fui famoso, que esto y aquello, pero ¿qué estaba haciendo con mi vida? O sea, ¿qué de positivo estaba haciendo yo para el mundo, para la gente de afuera, para la gente que realmente necesita algo más de nosotros mismos? Y cuando la vida te pone en ese camino donde vos tenés que decir, bueno, acá ya se fundió todo, se pudrió todo, no hay caso, yo me rindo, me doy por vencido, caigo en tristeza, en depresión o me aferro a algo, me aferro a algo, levanto la cabeza y sigo adelante, sigo caminando. Y es en ese momento donde yo tomé la decisión de aferrarme completamente a Dios, de entregarle mi vida a Dios y decirle a Dios que me muestre qué es lo que quería hacer con mi vida. Teniendo 24 años, habiendo perdido todo lo que yo quería prácticamente y que era importante para mí, ni plata en el banco tenía porque todo lo que tenía gastaba prácticamente allá en Europa, comprando autos nuevos cada año, ropa todos los días, celular nuevo, o sea, todo lo que, entre comillas, para el mundo es importante, todo eso yo hacía anteriormente, pero a partir de ese accidente, en adelante, mi vida cambió totalmente. Empecé a tener otro sentido de la vida, empecé a mirar las cosas que realmente tienen valor en nuestra vida, como el sencillo hecho de levantarse cada día, de poder abrir los ojos. Cuando yo abrí los ojos después de mi accidente, ustedes no se imaginan qué feliz que me puse. Yo no sabía que tenía este brazo semi destrozado, porque 27 días tuve el brazo por el cuerpo, no sabía que este brazo casi me amputaron, no sabía muchísimas cosas que yo estaba pasando en ese momento, pero estaba feliz porque volví a abrir los ojos. Entonces, ¿cuánto valor le damos nosotros a nuestras vidas? ¿Y qué es lo que hacemos con nuestras vidas en servicio a los demás? A partir de ahí, volví a jugar al fútbol nuevamente, después sin un brazo, cuando me fracturé la clavícula, dejo el fútbol, y le entrego mi vida a Dios, y le digo, Señor, mostrame lo que querés que haga. 15 días después me llama la gente del Inter de Milán, nada más y nada menos, el club más grande del fútbol italiano, y me dice, Julio, queremos abrir unas escuelas de fútbol gratuitas en Paraguay. ¿Quieres encargarte de eso? ¿Quieres ser el director de ese proyecto en tu país? Con mil gustos, dije. Y recibí ese proyecto. Hoy en día, 400 niños están practicando gratuitamente al fútbol gracias a ese proyecto del Inter de Milán. De ese proyecto, 15 niños, 14 niños fueron a Italia a jugar un mundial. Niños que venían un día discutiendo y me decían, profe, profe, nos vamos a Italia, ¿cómo nos vamos? En auto, ¿verdad? No, papá, no nos vamos en auto. Nos vamos en barco, me decía el otro niño. No, no, nos vamos en barco. Nos vamos en avión, le decía yo. Y se miran así los nenes y se van con la boca abierta mirando al cielo. Hay algo increíble que realmente solamente ese regalo te puede dar Dios mismo cuando te da otra oportunidad de poder vivir. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos otra oportunidad? Entonces mi llamado es ese para ustedes hoy. ¿Qué valor le dan a sus vidas? ¿Qué están haciendo con sus vidas? Hacen lo que realmente les hace felices y hacen realmente algo que les pueda ser útil a los demás. Es lo que les quería dejar a ustedes esta noche. Pedirles que reflexionen sobre eso. Agradecerles por la oportunidad, por la invitación. Y bueno, pedirles que si es que sienten eso en sus corazones también, así como yo lo hice, que se aferren a Dios que es el mejor camino que uno puede tomar en su vida. Muchas gracias.